Hoy vamos a hablar de termas y de una feria, la más importante del mundo que, aunque no quieran creer, se va a realizar aquí en Entre Ríos. Es por eso que hoy nos acompaña Carolina Galear, titular de turismo en la provincia de Entre Ríos, para hablar de este tema. ¿Cómo estás Carolina? Bien, muy bien. Bueno, recién llegada. Sí, porque esto se ha presentado en España, en Galicia. En España, sí, sí. Termatalia es una feria, es la feria de termalismo más importante a nivel mundial que se hace un año en Galicia. En Ourense, que es una provincia termal de Galicia, de la región de Galicia, y otro año se hace en un destino diferente. El año pasado fue en Foz de Iguazú, este año se hace en Galicia, el año que viene en otro destino, para el cual nosotros como provincia postulamos para ser sede el año próximo. Me imagino que otros tantos lugares habrán hecho la misma postulación. Sí, sí, claro. Competíamos con Colombia, que hace ya muchos años quiere ser sede, y con Ecuador no eran huesos fáciles de roer, porque vos pensás que Colombia es un país, tiene termas también como nosotros, y Ecuador tiene las termas de baños, que son un atractivo turístico muy importante. Sin embargo, bueno, fuimos trabajando, digo, no llegamos a esta instancia tan solo por postular, sino porque se hicieron muchas acciones para hacer sede, ¿no? ¿Cómo por ejemplo? Y, por ejemplo, viajar a Fitur, que fue la feria, es una feria de turismo en Madrid, en enero, para presentar la postulación en el stand de Termatalia, en el stand de Argentina. Digo, uno hace un trabajo de lobby durante mucho tiempo, tuvimos el acompañamiento de la FEGRA, que es la Federación Hotelería y Gastronómica de la República Argentina, que está muy comprometida con el termalismo, y ellos le pidieron a la organización de Termatalia que seamos sede nosotros, el gobernador y, bueno, la decisión política del gobernador de traerlo aquí a Entre Ríos y mostrar que había interés. Y, bueno, la delegación que viajó, como le decía, fue una delegación muy representativa, con intendentes, con legisladores, para traernos el evento. Hicieron un lindo grupo, digamos, ahí, y metieron presión al respecto. A fula, a fula, a fula. Aparte, imagínate, los ecuatorianos había ido una delegación muy pequeña, lo mismo que Colombia. Eso pesa también, ¿no? Todo pesa, todo. En este tipo de cuestiones pesa también. Sí, pesa todo, porque cuando vos ves que hay una delegación donde hay una representatividad política, como la que llevamos nosotros, para nosotros también era poder mostrar que había un real interés de la provincia en llevar adelante este evento. Y yo creo, realmente, que es un antes y un después para Entre Ríos. Me parece que nosotros tenemos que trabajar mucho esto de provincia termal. Vos pensás que en Termatalia es una feria donde vienen, todos los países termales del mundo tienen un stand, todos los que hacen productos vinculados al termalismo, como cremas, como barros, minerales, etcétera. Y después tenés toda la instancia de capacitación con profesionales de todo el mundo que se dedican a esto, ¿no? El termalismo y el turismo de bienestar. Antes de hablar específicamente de lo que puede llegar a darse, no de lo que puede llegar a darse, sino de cómo imaginamos que pueda ser el año que viene esto, me imagino, aparte de los grupos de presión, del lobby, como vos decías, de la representatividad, también se evalúa, me imagino, el producto. Digo, acá en Entre Ríos, digamos, tenemos termas en distintos lugares. Sí. Está funcionando muy bien. Eso también fue otro de los aspectos que influyó, sin dudas, porque ellos lo que consideraron fue que nosotros, al igual que Ourense, que es la capital, o sea, que es quien organiza Termatalia, que es esta feria, somos una provincia con muchos complejos termales. Eso pesó, ¿no? Ser una provincia termal al igual que ellos. Así que, y además, bueno, por ser argentina, por el acompañamiento del sector privado también. Bien. ¿Dónde imaginan ya que el año que viene va a tener sede esta feria? Bueno, eso ya está siendo un tema. Me imagino, todos quieren, no, queremos acá, queremos acá. Hay una instancia ferial, que es donde están los stands y toda la parte del Congreso de Termalismo y Turismo de Bienestar, donde vienen todos los profesionales, hay charlas, hay talleres, exposiciones, y después hay otra parte, está la pre y el post, que son las visitas técnicas a los lugares. Yo creo que estamos evaluando dónde va a ser lo central, el predio ferial, probablemente sea aquí en Paraná, y la previa seguramente esté en Colón, Ecolón, Concordia y Federación, y obviamente Colón también y Villa Elisa, que es el otro polo fuerte en lo que es termalismo, y alguna visita haremos a las termas de la costa del Paraná, como Victoria y una visita a la bodega. O sea, para dejar a todo el mundo conforme. Para dejar a todo el mundo conforme. Sí, bueno, nada, es una manera también termatalia, más allá del trabajo de promoción del termalismo, es una oportunidad de mostrar la provincia, otros atractivos, el tema de la vitivinicultura, por eso pensábamos lo de Victoria como termas de la costa del Paraná. Así que, bueno, es interesante el evento en sí, primero porque a partir de ser sede, ellos empiezan, termatalia, a ir a todas las ferias internacionales que hay en el mundo, WTM en Londres, Fitur en Madrid, hacer la presentación del destino sede, con lo cual ya empieza a hablarse de Entre Ríos en cada feria internacional donde va a termatalia a presentarlo. Con lo cual ya empieza a posicionarse nuestro destino termal internacionalmente. Perfecto. El gobernador me imagino que los habrá felicitado. Sí, muy contento. Muy satisfecho con semejante noticia. Muy contento estaba, así que, bueno, me llamó para saludarme ese día, él no pudo viajar, pero todo el apoyo para que esto se dé. Vos pensá que el termalismo, o sea, hoy las termas son el principal producto turístico que tiene nuestra provincia. Sí, y estaba pensando, porque lo decimos acá con Martín todas las veces que estamos aquí en la conducción del noticiero, cuando hablamos sobre toda la gente de Federación, es impresionante. Porque las termas antes eran en un determinado momento del año, como ahora, de distintos destinos, la gente asume que puede ir en todo el año, durante todo el año. Y te voy a decir más. Están siempre con gente. Bueno, lo que nos permitió a nosotros el termalismo fue romper la estacionalidad, es decir, que la gente venga en verano y en invierno. Sumado a una tendencia que hay, que la gente se toma escapada en otros momentos del año. Menos días, menos cantidad de días. Y lo que está pasando ahora es que en verano aún, incluso, las termas son el principal producto elegido por la familia. La familia que vive en verano, digo, por el parque acuático, por lo que sea, la terma es un lugar. Lo que nosotros pretendemos también después de Termatalia es desarrollar todo lo que es el termalismo más terapéutico, medicinal o de salud bienestar, que es otro producto vinculado al termalismo que no está tan desarrollado acá. Como en Villahuay, en mi ciudad. Exactamente. Bueno, Villahuay es el único complejo termal terapéutico con especialistas, con médicos. En España, ahí en Ourense y todas las zonas aledañas, todos los complejos termales o los baños termales están orientados a terapias de una semana, donde vos te internás, donde tenés circuitos de spa profesionales que te atienden de acuerdo a las afecciones del tratamiento. Y me parece que es un producto que nosotros tenemos que desarrollar acá en Entre Ríos. Más allá de que lo recreativo nos dio masividad y buenos resultados, es algo para explorar. Complementarlo también con vos. Exactamente. Carolina Galear, Secretaria de Turismo de la provincia de Entre Ríos. Bueno, una noticia lindísima entonces. Entre Ríos será sede de la feria de termas más grandes del mundo aquí en Entre Ríos en septiembre del año. En septiembre del año que viene. Gracias, Carolina. No, gracias a ustedes por invitarme. Felicitaciones. Ahora presentamos las acciones de la empresa Narza.